Bomba 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 Es una bomba Bomba Es una bomba Bomba Es una bomba 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 ¡Questa es una super bomba! ¡Questa es una super bomba! ¡Questa es una super bomba! ¡Bomba! ¡Es una bomba! ¡Le bombe de la estación! Ronaldo, de Inter al Riccione Vidán, de Juve al Vipione Totti, de Roma al Cabrera ¡Es una super bomba! ¡Schenko al Vortiguera! ¡Questa es una super bomba! ¡Questa es una super bomba! ¡Questa es una super bomba! ¡Bomba! ¡E chi vince lo Scudetto? ¡Vediamo el pendolino! ¡Guarda, guarda, guarda como gira! ¡Come gira! ¡Come gira! ¡Guarda, guarda, guarda, come gira! ¡Come gira! ¡Come gira! ¡Guarda, guarda, guarda, come gira! ¡Come gira! ¡Come gira! ¡Come gira! ¡Eeeh! ¡Mai successo! ¡Incredibile! ¡Op! ¡Sfareggio a 4! ¡Juve! Inter, Roma y Napoli! ¡Eeeh! ¡Questa es una super bomba! 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 ¡E' una bomba! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Questa es una super bomba! ¡Questa es una super bomba! ¡E ti dirò di più! ¡Vinceremo i mondiali! ¡Vediamo el pendolino! ¡Trapattoni! ¡Ci farai sognare! ¡Ci farai volare! ¡Ci farai volare! ¡Tutti in gol! ¡Falanga di gol! ¡Pom! ¡Prima Italia! ¡Seconda Francia! ¡Terzo Bradino! ¡Eeeh! ¡Questa es una super bomba! 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 ¡Bomba! ¡Bomba! ¡E' una bomba! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Questa es una super bomba! ¡Questa es una super bomba! Bomba Bomba Questa es una superbomba Questa es una superbomba Questa es una superbomba Bomba 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 Questa es una superbomba Questa es una superbomba Bomba